Muy buenos días, hoy en Cocina Sal en Familia Cocina con Roberto vamos a hacer un plato muy sencillo pero con un ingrediente básico en nuestra cocina colombiana este ingrediente es la chuca, es un tubérculo bien especial, tiene mucho almidón, es muy rico en proteínas y se consigue en la zona área fría de nuestro territorio, viene directamente desde el África sin embargo lo utilizamos muchísimo aquí para hacer una delicia de platillos uno de ellos va a ser unos deditos o barritas de yuca, por dentro lleva queso, otros llevan salami deliciosos, van asaditos, fritos en aceite, quedan espectaculares si te gusta esta receta ya sabes que tienes que seguirme en mi canal Cocina Sal en Familia darle like, dejar un comentario espectacular y fuera de eso seguirnos en todas las redes próximamente una receta muy especial listo, aquí en nuestra cocina les voy a mostrar los ingredientes entonces vamos a usar nuestro ingrediente principal que es el tubérculo de la yuca así es que viene, se saca directamente de la tierra y nos lo entregan así luego hacemos un corte longitudinal en su cáscara y nos queda de esta manera este es el ingrediente principal, para estos deditos o palitos de yuca vamos a utilizar queso que tengo acá ya listo, quesito delicioso, doble crema para que cuando se parta por la mitad o hagas un mordisco pues quede esa delicia del queso vamos a hacer otros con salami que lo tengo aquí ya listo porcionado y para antes de que entren a la sartén con aceite vamos a utilizar harina lo vamos a harinar y ya lo primero que tenemos que hacer es cocinar en agua con sal nuestra yuca así que vamos a poner tres trozos grandes eso y lo vamos a dejar que cocinen para que obviamente empiecen a perder su almidón por decirlo así, quede bien blanditico para poder después machacarlo y empezar a hacer nuestros deditos de yuca exquisitos listo, vamos a sacar nuestras yukitas que hemos puesto en agua con sal y les vamos a quitar la raicita que viene al centro vale, entonces lo vamos a hacer con mucho cuidado porque está recaliente esto está exquisita vamos a hacer bastante, bastantes enyucaditos entonces les vamos a quitar estas raicitas estas raicitas las vamos a dejar a un lado porque no nos sirven que delicia esto nos puede servir como acompañante de una de un pollito asado o un pescado por ejemplo perfecto, ahora vamos a espicharlos con un tenedorcito es una receta muy fácil muy fácil deliciosa vamos a hacer una masita ya hay ganas de de comérselos ahí me gusta hacerlo con el tenedor vale, más fácil de quitar cuando termina de espichar la la yuquita yo tengo las manos lavadas completamente porque yo te que las vamos a usar para hacer nuestros deditos o enyucaditos como lo quieran llamar muy rico muy rico en este instante yo voy a poner ya mi freidora a calentar porque ya viene ahorita el proceso a la 6 bueno ya tenemos aquí nuestra masita entonces lo que hacemos es coger una bolita cogemos y hacemos una bolita espectacular espectacular la vamos a espichar aquí eso voy a poner un jamuzito esto es salami con un quesito aquí lo tenemos y lo vamos a cerrar vamos a cerrarlo con mucho cuidado hacerle la formita ahí poco a poco vamos a ponerlo un poquito más acá eso poquito a poco va quedando nuestro enchucadito o deditos no sé cómo lo llamarían ustedes pero ahí va quedando miren que delicia eso eso es aquí ya tenemos unos y de aquí pasa a la harina a la harina eso sacamos el exceso ahí y ya nos quedan así como ven ahí vamos a hacer otro eso es recuerden si la masita está muy seca porque la yuca es un tubérculo demasiado seco sencillamente le ponemos un poquitico de en este caso por ejemplo está un poquito seco entonces lo que hacemos es que tomamos un poquito del agua con sal el agua con sal para humedecer un poquitico la masa sencillo con eso nos queda mucho más maleable así mucho más rico bueno aquí ya terminando entonces así queda ya tiene su quesito por dentro y nos pasamos ahora por harina perfecto le quitamos el exceso perfecto que delicia y aquí van directamente al aceite al aceite al aceite que rico listo terminamos nuestros deditos yucaditos como quieran llamarlos con queso y salami quedaron espectaculares hay una amiga mía en el youtube Angélica que dice la probadera eso nos toca hacer aquí vamos a probar vamos a probarlo con nuestra delicia que rico si les gusto nuestra receta por favor suscríbete dale like deja un bonito comentario y nos vemos que nos vemos suscríbete y nos vemos